Chip 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 Hola amigos ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Vela Este es un nuevo video y es un nuevo día y pues estamos aquí en la calle Tamaulipas de la colonia Condesa porque se supone que es la calle donde hay más lugares para comer pero pues es domingo y está todo cerrado entonces vamos a ir a un lugar que me gusta mucho ir acá son unas quesadillas que están súper ricas es un poste que está frente al Parque España y es muy peculiar, te van a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Les antojaron? Están bien buenas si las quieren encontrar están justo en la esquina de Parque España en frente hay como una iglesia atrás y siempre se ponen ahí los fines de semana están desde la mañana como tipo nueve días de la mañana y se van como hasta las cinco o seis de la tarde hasta que se les acabe pues el consejo es que si ven muchísima gente pidan el blog de notas para anotar su pedido y pues hay de muchas variedades las que vieron es la de molde verde que es de mis favoritas la de tinga de pollo también hay tinga de res de chicharrón prensado hay chicharrón en jalsa verde papas con chorizo hay flor de calabaza quelites hay de hongos hay de cuchlacoche entonces hay de varias cosas y como ya vieron a mí se me hace muy peculiar el puesto porque es el único puesto ya, avanzamos es el único puesto de quesadillas que conozco que tiene una plancha para atender a las personas porque realmente es mucha gente la que llega entonces pues miren y la señora que atiende es muy muy buena onda y como que todo el tiempo te reciben con una sonrisa porque hay otros lugares que son muy buenos pero nada más por el trato ya, bye entonces aquí es muy recomendable está en el corazón de la condesa entonces pues miren provechitos están comiendo si ustedes son de buen diente miren yo la verdad con esas quesadillas me lleno como con 3 o 4 o sea si tengo mucha hambre con 4 también venden gorditas entonces también están buenas o tlacoyos que también los vieron por ahí preparándose y miren ya si se quedan con hambre pues hay otras opciones ahorita por ejemplo pues yo satisfecho me siento pero la gula me gana amigos la gula me gana entonces posiblemente con esta caminata pues se abre un poquito más el apetito pero todavía no sé si de repente el siguiente clip es algo donde ya esté comiendo otra cosa pues miren oigan les quiero enseñar algo ahorita que estamos pasando por acá vamos a cruzar miren aquí atrasito está este lugar que se llama estación cereal donde venden solo cereales ustedes que opinan estaba debatiendo si este lugar tendría que estar abierto solamente o en las mañanas o en las noches yo digo que todo el día porque el cereal es algo que se puede comer todo el día porque por los antojos verdad o soy muy goloso miren me encontré el cereal de Pepe miren me encontré el cereal de Pepe somos un bar de cereales aparte de cereales también tenemos waffles que no son los típicos son en burbujitas pueden ir rellenos vecinos pueden ir rellenos de fruta o de cereales arriba les podemos poner mafle, ferris, nutella, cajeta tenemos el bicotón que es un burrito de algodón de azúcar adentro tiene lo del cereal si están en su mes de cumpleaños o por nuestra cuenta tenemos malteas hechas a base de helado que pueden ir con su vaso lleno de chocolate y arriba crema batida y la decoración ya es parte de cada uno de nosotros ok y los cereales se dividen en nacionales e internacionales nacionales hay muchos puntos internacionales todos los que pueden ver aquí si esta es la medida keep esta es la feast y esta es la fast puedes combinar los cereales que tu quieras aquí te caben uno o dos acá dos o tres y acá cuatro o cinco o cinco ok de ahí ya nos vamos a los cereales cuáles cereales que gustarían qué sabor qué gusto todos los días es de nueve a nueve y hay más gente en la mañana ahorita están súper relajando hay ya son las que personas hacen como esperan una hora para entrar una hora ok ya sé que es el mismo es que ya no lo vamos a sacar estos son toppings premios ¿está bien? ¿tienen que soisar? ajá aparte de este tienes el como tradicional de regalo ok así similar que blueberries blueberries adiós amigos se les dijo mi vida se les dijo se les informó inclusive se les avisó en el video si nos estábamos con algo de comer pues miren es un antojo pon tu ques igual si son las dos de la tarde pero ¿quién no desayuna se hará las dos de la tarde? o sea con tu desayuno si omitimos comer quesadillas oigan amigos la verdad es que yo soy bien fan de los roles tres y miren esto todo combina miren es leche que rosita ya se volvió morada un poquito que su cereal que de colores pasteles amigos amigos esto se llama gula esto se llama gula y no tiene otro nombre perdónenme he pecado amigos creo que tenemos todos creo que tenemos todos a ver si se logra vamos a probar este lugar que acaban de ver se llama botánica granel y es un lugar donde pueden conseguir muchísimas especias ingredientes que luego piden las recetas de cocina que son difíciles de encontrar a muy buenos precios pues es a granel entonces pueden la cantidad que ustedes quieran comprar no sé si es a partir de 100 gramos creo que sí pero todo es súper súper accesible y está en la condesa está en las calles de Fernando Montes de Oca y Cuernavaca entonces si alguna vez les hace falta algún ingrediente raro seguramente lo pueden encontrar entonces pues ya saben ahí les paso el tip de señora y estamos aquí en el súper ya pasó todo el día la verdad es que lo desperdiciamos amigos desperdiciamos el día pero bueno ya hay que comprar algo para cenar y ¿vamos a ver una película? sí ahí vamos a ir para ver una película Holiday pretzel ¿te gustan los pretzels? a mí me gustan yo tengo una mía que hace unos dulces muy ricos a ver amigos miren que estos frijoles fancy frijoles pintos refritos orgánicos o sea hasta el empaque está bien bonito con el dedo así para acá pero estos también están buenos amigos es que vamos a hacer sopecitos miren la verdad yo prefería comprar la masa así pero miren si la vida nos está ahorrando las cosas pues hay que hacerles caso bueno amigos ya estamos aquí en su gustada sección cocinando con velatronic y miren encontramos este pollo que es fresco marinado que se supone que está marinado con jalapeño entonces vamos a ver que tal sale ahorita les digo si si rifa o no y pues vamos a hacer es que sus sopecitos verdad y pues miren el antojo nos ganó ya que hicimos que sus tostaditas entonces ahí está que su quesito que sus frijolitos que pues obviamente no me voy a poner a hacer poner frijoles de la olla verdad escogimos estos que son con chorizo aquí están que sus sopecitos ya hechos esta marca me gusta la de esta cosa que tiene el maíz que es su cremita deslaposada porque ajá y que es su salsita porque pues tampoco queríamos hacer salsa entonces miren uno aquí es efectivo ya otro día les enseñó a hacer cosas más no tan empaquetadas pero miren vamos a hacer esto voy a cortar la cebolla en fajitas para darle un poquito de sabor a esto o sea esto ya está marinado pero pues no quiero que me sepa lo que sabe esto nada más sino que le quiero cambiar las cositas y vamos al otro lado del estudio a la cocina listo ya estamos en el otro lado aquí tengo el sartén donde se van a freír los sopecitos y aquí voy a hacer lo del pollo entonces vamos a darle amigos rápido un tip la cebolla tiene dos lados para cortarse este lado es más ancho de hecho se ven las capas ¿no? y este se ven como muchas 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 más capitas como más delgaditas más con forma bonita estos lados son los que le corté o sea es el rabo de este lado no se corta siempre se corta de este para que salgan así ya cuando en la mano ya no te da o sea que sientes que tú eso te va a resbalar luego giras porque ya tienes otra base siempre tenemos que tener una base plana para coser que es su juliana que es su corte pluma el corte correcto se llama emincer pero bueno ya saben que uno le pone nombres a todo entonces el corte por ejemplo y listo amigos vamos a soltar la cebolla ya que este como medio citronado su bolsita vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a agregarle que el pochuto ya corté el polluto así como que ya hacen paquitas pero la verdad es que no viene tan derecho el pollo y hay que quitarle mucho pelle y y y ¡Gracias por ver! 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 Aquí estamos, miren, ya nada más Sigue queso enfrijolateada Vamos a enfrijolar estas cosas No sé ni siquiera si se dice así, pero yo así le digo Porque, ¿cómo se llaman las enfrijoladas? Pues se llaman enfrijoladas porque están llenas de frijoles, ¿no? Estos en algunos lugares también les llaman quesús picaditas Son sopes picaditas o pellizcadas también les dicen Porque, si se dan cuenta, para quienes no son de México Es como una tortilla muy gruesa Como de unos 5 milímetros de grosor o un poquito más Se cose por los dos lados Y ya cuando sale, se le pellizca para que tenga como una barrera Y se le puedan poner los rellenos Y ya tú puedes decidir lo que le quieras poner En este caso, pues fue pollo, ¿verdad? Pero, pues, puede ser quesutinga Quesucharrón prensado O seritos así sencillos, ¿no? Déjame bajar un poquito En las playas se acostumbra mucho así sencillos Porque es como una entrada, ¿saben? Bueno, ya está esto Le vamos a poner Vamos a ponerle quesucremita A mí me gusta cuando la crema es así líquida Porque luego viene muy espesa De hecho, esta no es mi crema favorita Hay una crema que se llama Aguascalientes Y es muy rica Porque aparte son un poquito más dulce O sea, porque esta es crema ácida O sea, si ustedes no son de México Y quieren hacer esto Pueden conseguir como crema para batir También les funciona Porque es neutra Esta es un poquito más ácida Y la que les digo Aguascalientes Tiene un toquecito dulce Y ya nada más Después de la cremita Le ponemos quesucisito, ¿verdad? De su elección Yo voy a poner aquí quesuc pollito Y realmente no es una comida como para cena Pero miren Aquí nadie va a venir a mandarnos Que podemos o no cenar O sea, pongan ustedes Que no me vieron cocinar al 100% Pero pues ya Para que no me digan que no cocino Que luego andan diciendo ahí De hecho, miren Yo casi nunca me cocino para mí Porque cuando estudias gastronomía Desarrollas algo Se los voy a contar aquí Cuando estudias gastronomía Desarrollas algo que se llama Memoria degustrativa Miren, esperen Déjenme Les enseño Ahorita nada más le voy a poner Queso quesito Obviamente tengo las manos limpias Y su quesito encima Queso quesito por acá también Y que por acá también Este es queso panel No voy a hacer esto Pero Esto lo cortas O sea, mi yo del futuro Y pues aquí tenemos La salsita Que esa va a ser al gusto Y pues ya, amigos Provechito Alex decía Que uno desarrolla Memoria degustativa Y con la memoria degustativa Reconoces los sabores Como van a ser Entonces con el tiempo Puedes desarrollar recetas Y tenerlas en la mente Y saber a qué van a saber O tener una idea muy clara De lo que vas a ver Antes de realizarla Entonces se vuelve un poco aburrido Para que nos cocinamos El hecho de hacer Como algo simple Por así decirlo O sea, cocino cuando quiero Hacer cosas nuevas Pero cuando es nada más Así como de rápido Un sándwich Una quesadilla Y ya Y listo amigos Pues provechito Miren amigos Yo si le voy a poner Que su salsita Porque ajá Esta es salsa arriera Que tiene tomate verde Y tomate Ajo, cebolla Todo está como asado Y ya se licúa Y pues a probar Estos shopecitos Probarlos Provechitos Se están cenando Se están comiendo Desayunando Miren ya saben Que en este canal Hay mucha comida Entonces miren Aprovecho Amigos háganlo si pueden Que me mandan foto Yo sé que no debo hablar Con la boca llena Pero ya nos tenemos confianza Entonces pues miren Vamos a darle Bueno amigos Pues ya se acabó el día Espero que le hayan pasado bien Que su fin de semana Ha estado cool El día de ayer Tuvieron el video De lo que hicimos El fin de semana En el cumpleaños De David y de Georgie Estuvo muy divertida la noche Y pues ya les iré actualizando Todo lo que esté pasando Recuerden que si les gustó el video Le pueden dar like También se pueden suscribir Lo pueden compartir Y si quieren recibir las notificaciones De cuando se suba un video nuevo Recuerden que también pueden activar La campanita Que a veces sirve A veces no Pero bueno ahí está Y nunca está de más Tenerla ahí activada Está por acá abajito Y bueno sin más Mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el video de mañana Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!